Siempre que llegue el mundo, en cuanto, todo y donde, tú siempre me respondes, quizá, quizá, quizá. Si pasan los días, el día me hiciste ángel, y tú, tú contestas, quizás, quizás, sea. Si pasan los días, el día me hiciste ángel, y tú, tú contestas, quizás, 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 quizás. Si pasan los días, el día me hiciste ángel, y tú, tú contestas, quizás, 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 quizás.